Al finalizar agosto, mes del adulto mayor, en De Frente, hablamos de los programas, políticas y estrategias para la atención de esta población en Medellín. ¿Está preparada la ciudad para el incremento de su población de adultos mayores? De Frente, este lunes 31 de agosto a las 8 de la noche, en directo por Telemedellín. Aquí te ves en sus 18 años. Gracias por ver el video.